que se pare porque tiene que hacer como lo hiciste ese día es igual con esa pena no es a querer lucir de aquí a ver a ver ella es y canta y poco a poco por eso ganó si los seguidores se pasaron porque estábamos calificando el canto centenario siempre hemos dicho centenario ahí había una güera o se pintó el pelo o se pintó el pelo este ese día si se la bañó la gente los seguidores se la bañaron yo estoy de acuerdo porque todos se esforzaron por cantar que este niño soltaba la mano y se acuerdan que les decía yo la mano y esta niña ten y esta niña entró con las manos caídas y acá y se agarraba con las manos y es falta de respeto y la gente aún así la apoyó entonces a los seguidores se la bañaron porque los niños hicieron un esfuerzo que ustedes no valoraron por el cariño que tienen a juana sí pero los niños tirándose a matar por cantar lo mejor que no puedan como lupe el día que entró y haciéndola de juano y perdí lo hizo mejor el doble que el original se pasaba pero no me apuro porque de besito va a competir contra juana si juana ganó sin hacer nada imagínense oye hay que hacer algo pero aprende un párrafo un párrafo nomás no entiendo toda la canción con el puro gritito tiene mijo no presentamos que cante un poquito ah bueno el estejo original ah con eso con ese gritito tiene mijo nomás con que diga el niño con que le haga y ya con eso va a tener para a ver papá a ver papá ayúdame con mi papá yo puedo tomar cállate despacito solo te dejas querer en caleta ya fui por ti mi hija aquí no muerdo no se me asuste no me temo que perder qué pasó al perro le andaba comiendo le andaba dando un beso le andaba dando un beso a ti me sobra lana lo que quieras mi amor mi chula princesa te va a joder andaba muy con pena anda muy penoso para la otra para la otra ay lupitas ya se están cometeando y van a comer me imagino si 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 comen para la otra mijo para la otra sigue participando para la otra gane mijo para la otra gane no pero si puedes ponerlo a que gane porque serían 200 y Juana sería por 100 porque cante despacito ¿saben que no se lo entienda? pues le pego la cámara acuérdense que trae micrófono y ya nomas cuando como ese es que le digo a eso y ya chulo eso pensamos ¿verdad? ¿quién sabe? hasta le hace originalito hasta hace la manita porque si la gente se volcó con Juan y no cantó estuvo gacho el pedo yo hasta estaba sacando los bajos prohibidos para no ganar no yo sé y yo les decía a ustedes que la mano ¿se acuerdan? que la mano y Juana ni la mano ni nada hasta Frick que no hace nada nunca le ando moviendo la mano y todo para que ni ganara hasta el frente nunca mueve las manos Juana mejor estaba cuidándose del novio pobre Freddy yo no sabía bailar sabía que tuvo menos votos y actuó bien ella también yo no sabía bailar y esa que los bajos a guardar no y te pusiste sus mejores trapos trae sus mejores trapos y sacaba a la niña y perdió y este por más que parece que trae la fusca ahí ya y ve como le dieron y quedó ni a la mitad de Juana fue que se acercó más ¿verdad? sí 900 no 700 y fe no 900 y agarra no puede ser vamos a checar raza porque este niño que yo me acuerde estaba en 700 y feria las publicaciones no mienten y aquí no sí Brandon tenía 900 quien sabe qué vale madre el saldo como que ya se agotó chale ya se nos acabó el saldo no hay señal no hay señal no hay señal no hay señal apenas voy a poner saldo no hay señal raza a a a a ¿cómo va? a a a a a a y la canción no es el hirvillo a ver ¿cómo va? ¿qué es eso? la canción si yo puedo comerte como a ti te gusta solo te dejas querer bien caliente yo voy por ti mija aquí no muerdo no se me asuste no hay más tiempo que perder solo se vive una vez soy la madre imprensa y eso te gustó eres mi madre la celota mi amor eres una diarga mira cómo bailas del uno al diez tú eres un millón si te vas conmigo puro cristiandre re mi valenciaga para ti me sobra gana lo que quieras mi amor mi chino la princesa te bajo la luna y si te dejas es que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar a a a a a a a ver a ver ay bravo si lo hizo o alguien me lo dijo a ver otra vez a a a a a a a no le vamos a dar dinero entonces a no te vamos a dar dinero a a ¡Ale! 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 ¡Ella fue la que hizo! ¡Ale, mi amor! ¡Ale, Antonio! ¡Ale, Antonio! ¡Cántale más que la haga! ¿La abuela? ¿La abuela? Es que tenemos este túnel del Chapo para escapar ¡Ale, Antonio! Oiga, que al señor del túnel se le cayó una vaca ahí, ¿se vieron? ¿Cuál túnel? ¿Allá? Uno que hizo un pozo que vivía abajo se le cayó una vaca, dicen en el video Voy a visitar al compa ya he ido yo con él ahí ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Sí, en el obrano ¡Que me haga mejor! ¡Que me haga mejor! ¡Que me haga mejor! ¡Que me haga mejor! ¡Vamos! ¡Ale, Antonio! ¡Ale, Antonio! ¡Ale, Antonio! ¡Ale, Antonio! ¡Ale, Antonio! ¡Es como gallo! ¡Ay, yo no sé! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah, ah! Ni le pregunto a la gente si no, ¿quién ganaría? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Este es Freddy! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, Freddy, déjala! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Se le pasó una, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Nadie! ¡Nadie le hizo bien! ¡Ah, ah, ah, ah! Se pasan con un A ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Como le he dicho es que le cayó la vaca y yo le hace como vaca ¡Ale! ¡Ah! 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 ¡Meee! ¡Ah! ¡Ah! ¿Concurso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Por qué no me los quiero llevar, eh? Porque es una moneda de... ¡Se te lo digo! Aprende, Lupita, aprende. Aprenda. No puede ser, tanto tiempo. Me dejó un ridículo. No, usted ya la sabía, porque usted ya ha ganado. Más bien que se le pongo otra cosa. Porque usted ya había ganado. Sí, ya lo sabía. Pues antes cuando hacía los concursos, usted ganaba mucho. A la vacía, volado. No. ¿De qué va a ser? ¿Listos? ¡Sí! ¿Cómo le hace un chivo? ¡Bah! ¿Listos? ¡Sí! ¿Cómo le hace un perro? Ya le hice primero. Perdiste. Nadie te estaba preguntando a ti. ¡Ay, Dios! ¡Ya no confiamos! Exacto. Nadie te estaba preguntando a ti, ¿verdad? ¿Cómo le hace un perro? ¡Waf, waf! ¿Cómo le hace un caballo? ¡Ay, no sé! Ok, perdiste. ¿Cómo le hace... ¿Caballo? ¡Un borrego! ¡Ahí! 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 ¡Ay! No, un borrego le gripamos, noTS, lo regaño! ¡Estas como burro, borrego! ¡ AHí, eh! ¡Estás me dándole! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le hace? Una vaca La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace Y hace Y hace Y hace A ver, uno, dos, tres Y hace ¿Qué se pasa? Puede que le apretaron Una pata o algo Le hace Y hace Y hace ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? A ver ¿Y cómo le hace? El pollo No Perdiste también ¡Bravo! Aquí nada más ¿Tú no participaste? Yo sí ¿Él no participó? No, porque no supo decirle No, sí, no supo ¿Y tú? ¿Y quién participó? Yo ¿Tú? Me han preguntado ¿A ti no? Ok ¿Y por qué no hablas? Ya pasamos por ahí Entonces Está entre ustedes dos Yo también participé ¿Pueden ser? ¿Sí? Ok Y a Jani no le ha preguntado ¿Quién? ¿Quién? A ti ya quedó fuera Porque el ladrón Está conmigo Ah, sí Siempre vamos a sacar A los que anden No se les pregunta A ver ¿Y cómo le hace El burro? ¿Y cómo le hace El gallo? ¿Quién quiere aquí? ¿Qué falta? ¿Y deberás haber eliminado? Disculpenme No estamos haciendo Concurso con la gente Ahorita yo soy El que va a calificar Y lamento decirles Que va ganando Juana Porque ese burro tuyo Tanto Medio raro No, mi amor Va aquí ¿Ella? ¿Muy bien, vos quedaba afuera? No, es que me agradezco El perro Es que el juan Y que vamos afuera ¿Y cómo le hace El pato? Cuac, cuac El perro Guau, guau El gato Miau El chivo Queda afuera Eliminada ¿Y cómo le hace? Se las doy al que me conteste primero Digo, el punto El punto Porque son dos puntos Tienen que ganar dos puntos entre ustedes Para poder ganar Dos puntos Va el primer punto Y si ustedes de los dos contestan Algo No sé No se queden callados ¿Cómo le hace? Háganse para acá ¿Cómo le hace? La víbora de cascabel Ah, ya, 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 ya Vamos parejos Empate Sí ¿Y cómo le hace? Una mosquita Una paloma ¿Cómo le hace? Yo soy alguien que no sabe Un bubo No saben cómo le hace No, la, el este ¿El cuál? El que vuelve a hacer los zorrillos Los zorrillos ¿Cómo le hacen los zorrillos? Esos no hablan No Rápidamente Nos vamos de una ¿De una pregunta? ¿Nos vamos de una pregunta? Sí Sí ¿Cómo le hace la hormiga? Pondete copiona ¿Eh? Espera que él diga algo Para hacerlo Esto vas a perder No, todavía no Lo vamos a hacer Pero siempre andaba viendo A ver qué hace el niño Para hacerlo a ella Sí, a ver Entonces ¿Cómo le hace? El ruido de un trailer ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Vi que los trailers Comía frijoles ¿Premio? Plata Plata Centenario ¡Qué bueno! Se no te lo quito ¿Qué aprendieron en este concurso? ¿Qué están aprendiendo en los concursos? Que no debemos de hablar cuando no nos aprenden a nosotros ¿Cómo le hacen los animales? No ¿Qué es exacto? No tenemos que hablar nosotros ¿Ni correr cuando, como le pasó a él? Si yo hago esto en la cámara, ¿por qué él habla? Si él no tiene la cámara Yo no gané ¿Y qué quieres que haga? Me está diciendo pagar si me da la cámara ¿Qué te matas de un peso? Así como para que le diga ¡Námelo y te doy una cincuenta! ¡Sí! ¿Qué te contaste de volada? Se gana un premio Ella está Diciendo que trae un peso Para que yo le dé ¡Un cincuenta! ¡Yo le doy cincuenta! Ni que me dijeran la diarrea ¿Por qué diarrea? ¿Eh? ¿Porque ha sido mentira? ¿Por qué? No participas ¿Por qué te sueldo? No, ya se lo echó a perder Lupita Lupita, es que te busqué poder acá Ya lo veo Ya también ya estaba listo No le iban a adivinar Si usted no le dice, no le iban a adivinar Así dice la gente Así No, yo lo hubiera pagado Sí, te dicen la diarrea O sea, por suelto ¿Verdad? O sea, que es bien agarrado Pero se burlan como diciendo ¡Ay, sí! Serás muy suelto ¿Verdad que tuviera mucho dinero? ¿Otra pregunta? ¿Otra? ¿Quiere que beber dulces? No les pregunto No les pregunto Pero por su bien Porque si les hago otra pregunta Van a comer muchos dulces ¿Y qué pasa cuando comen dulces? Los empeche Diabetes Diabetes Diabetes, exactamente Y Lupita ya no le hace que me den Bueno, niños Una pregunta mala Una pregunta ¿Cuál quieren primero? ¿La buena o la mala? ¡La mala! ¡La mala! ¡La mala! ¡La mala! Me hace como ahorita que las dos malas Sí, las dos malas ¡Las dos malas! ¡Va a cerrar dos meses el bufet! ¿Eh? Que va a cerrar dos meses el bufet Es la buena ¿Y cuál era la mala? La mala que no hemos cerrado el bufet Y la que va a cerrar dos meses Las dos malas Y la buena es que va a estar cerrada Nada más dos meses Sí La mala ¿Que te digo la mala? Sí Ajá La mala Que ¿Qué era? ¿Era mentira? Que iba a cerrar dos meses ¡Ah! ¡Esa es buena! ¡Esa es la buena! No, falta la buena La buena Solo quince días ¡Ah! No, es pura mentira Así vamos a ir ¡Ah! ¡Ah! Se estaba calando ¿Y quién nos está invitando al bufet? ¡Sandro y Luis Domínguez! ¡Dos padrinos a mí! Comerciales Ah, ya no quiero padrinos ni madrinos Porque ya tengo dos Que es Sandra y Luis Domínguez Y quiero el taquero Quiero un pastel Un regalo Unas piñatas Y dulces Y Pues mis regalos ya vienen en camino Y aclara Y aclara que también Todo lo demás Puede que te pueden Ya ves que te dices Quiero Y la gente piensa Que estás pidiendo un taquero Todo Todo Ya te lo pusieron ellos Todo lo están poniendo ellos Ya está todo pagado Acuérdate de decir Pero Va a venir taquero y todo Pero todo ya lo están pagando ellos Porque si tú dices quiero La gente piensa Y tus padrinos van a pensar Que andamos pidiendo Y no estamos pidiendo Y también agregar Siempre no te olvides Que quien quiera Mandarte regalos Porque falta para tu cumple Y así alguien más te puede regalar O sea, regalos sí te puedes mandar Eso no es malo Porque es tu cumple Pero ya no pueden apoyar Para Para el taquero O sea, no Que no sabía que te has pidido un taquero Porque no te has pidido un taquero Si no Ni Pasar en Si no tu padrino se va a enojar Y va a decir No, mejor yo no me voy a ir Y para la gente que me quiera ayudar Con un regalo Que me quiera regalar un regalo Sí Una Puedes pedir este Lo que tú quieras, ¿verdad? Tú puedes pedir Una nueva peinadora Tú puedes pedir Lo que tú quieras Alguien que te tiene cariño Te puede No, yo sé que quieres No, yo ya sé que me quiero pedir ¿Qué quieres pedir? Mis útiles Porque no tengo Ah, si andaban contentos Con su Cochila Este Andaba contenta ¿Cuántos colores eran? ¿Cuántos les tocaron? Tres Tres colores Tres colores Con tres colores Le tocaron a cada uno, ¿verdad? Sí Estaba pobre Sí, pues eran diez ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Tú qué quieres? También un regalo de tablet ¿Quieres una tablet? Sí Puede ser ¿Alguien le puede regalar una tablet? Sí ¿Por qué no? ¿Se puede salir? Y a ver quién nos apoya A ver quién nos apoya Nosotros tres Para los útiles Porque ya los sacaron De tres colores Sí Y porque ya aumentaron Secundaria en agosto Ay, pues Yo también Yo también iba a ir Yo estoy en secundaria Pero yo no fui Porque dijeron que aquí Iban a abrir una Y ya cuando se metan ellos Yo voy a ir Y hay que ir Lupita Tienen que estudien Por favor No, de hecho Aquí iban a abrir secundaria Pero no la han abierto Y de hecho Sí dijo Toño Dijo el otro año Dice Que los vamos a mandar A los cuatro para allá Sí, porque El estudio es Es lo que les va a ayudar En la vida La verdad No, va en cuarto No, va en cuarto Cuarto, quinto Hay gente que yo digo Ya si no pueden Por X causa O no quieren estudiar El niño o la niña Mínimo salir la La prepa La prepa Es que la están pidiendo La prepa O sea Puedes ganar bien En una empresa Este Pero Piden la prepa Y no tienen la prepa Y chingada O sea Se te fue la oportunidad Porque ahorita Acuérdate que Si una persona No sale de los estudios Hay cosas como Si Agarras un curso De internet Vamos a decir De computadora De todo eso Y ya O sea Tienes el título Y órale ya Ya puedes Agarrar algo más Y ya Te dan trabajo Pero no tienes eso Y chingado Yo Si agarré un curso De computación De ese rollo Pero pues No me dan trabajo Porque me falta esto Pero yo soy fregón en esto Pero mira Por no haber salido la prepa No me dan trabajo Es como regla O sea No te dan trabajo Por eso Sería bueno Que estudiaran Primeramente A Dios Sí Cuidado Tienes la prepa Ella ¿En qué grado quedó? En tercero de secundaria ¿Tercero de secundaria? En primer Prima Pasó para Primera prepa Sería padre Eso Primeramente Digo Si ahora que andamos aquí Pues con más ganas Luego ya les mandan Sus útiles Y todo O sea La gente Les manda sus útiles Para empezar Relación a milagro Créeme Que les manda Todas las libretas De hecho El otro día Vimos al director De aquí De pinos De la secundaria Este Y si me dijo Que Que si todavía Las quería mandar Que todavía estaba a tiempo Dice Porque les hacen Los extraordinarios Y si ahí es donde Ellas se pueden anivelar Pues hay niños Que no saben Y de hecho Sí De los que salieron Con ellas Hay muchos Que no saben Como Como No se dicen nombres Como eso Chóquela Lupita Ya Lupita Va aprendiendo Me acuerdo Cuando metió Mucho la pata Y si Pero debido a tanto reclamo Ya sabe Pero Dejiste Le digo Teño Lo de menos Es irles a anotar Pero piden De montón Libretas Y de montón Cosas Sí Porque ya Un ejemplo Para la prepa Y secundaria Tan solo Para la secundaria Nos pidieron Ocho libretas Ocho libretas Y nuevas No quieran usadas No quieran usadas Hijos de su Yo ya estaba Rato Para imprimar Libretas No Dije Una que lleve Ya después Me compro Las demás No Ya Una de arrancadas Las hojas Que estaban usadas Cuando Brandon me dio Una libreta Que ya toda usada Y yo le arranqué Todas las hojas Que tenía escribido Y ya Es que muchos Las dejan enteras Un ejemplo Yo estoy Encuentro Un ejemplo Si yo me echo Un clavado Ahí En el cuarto Donde tenemos El recholadero Hay muchas Libretas De las niñas Que terminaron En el año Y te aseguro Que están a la mitad O con más hojas O sea Mitad o más Es demasiado Y las compramos Libretas Libretas Y de hecho Las libretas Se hace cuenta Que cuando les quedan Poquitas hojas Les saca la espiral Y se puede hacer Una libreta más gruesa Con varias libretas Sí Hay una niña Que también Le hacían las libreta Todas gruesototas Y así Las juntaban ¿De las usadas? Sí Sí Y se ha deparado De materias Se compra Estambre Ya se cuenta Que se cocen Las libretas Y se hacen Libretas maduras Se meten Las pastas Haz de cuenta Que de una libreta Puede poner Cuatro libretas No No Tres Hay que andar Por ganas Dice al pasturero Para buscar Algunas Que le pongo Materias Las dividen ¿Y a poco Si ahí anda En el pasturero? Aquí no hay pasturero Ahí está Por ahí Él sí sabe Dónde está Ya fue a buscar Pero no he encontrado No Hasta creen Que aquí van a encontrar Una libreta Que hay mucha necesidad Aquí no me ha ganado Aquí ya en un peso En la careta Se dan Unos agarre Como yo ahí también Con tumbado Y es que Otra para que le den Más dinero ¿Qué es lo que está buscando Ya? Uno de cincuenta No Uno de cincuenta No Uno de cincuenta No Uno de cien ¿Ya no podemos Rir de tu chiste? No ¿Qué pasó con tus colas? La niña que siempre Ando peinada Con sus colas Le digo Que pido una nueva peinadora ¿Qué pasó? ¿Me puede decir Que te pasó Si siempre andabas Siempre te miraba Con colas Por todos lados Y siempre había peinado ¿Y qué pasó ahora? Llorando de su Réadea ¿Qué? Réadea ¿Qué asaltó? Réadea ¿Cómo? Diarra Réadea 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 ¿Qué anda diarrea? Réadea 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 Digan lengua 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 Cerebro Lengua Cerebro Mi niña Yarixa de chiquita Para decir Guadalajara Dicía guajalería Y se me hace más difícil guajalería 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 Está loco el perro ¿Qué tiene que ver con Guajalería 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 Gracias.